María Eugenia, secretaria del Club Leo, nos va a comentar sobre la campaña que se realiza todos los años a través de esta institución, en donde se solicita la colaboración para la recolección de ropa para ser destinada a diferentes instituciones de la ciudad. Escuchamos entonces a María Eugenia. Mira, todo el año, ellos planificaron todo el año a nivel distrito. Entonces, lo que hicieron fue una cantidad de campañas, que creo que son 36, las cuales se van a ir dividiendo en cada club Leo. O sea, van a ir votando. Se hicieron banners, publicidad, o sea, lo que es papelería. Entonces, van a ir votando de club a club para que todos los clubes del distrito hagan las mismas campañas en diferentes momentos. La primera que les tocó a los chicos es esa campaña que es la recolección de ropa. Una vez que se realiza esa campaña, esa campaña cuenta con, se entregan los banners, la publicidad, que todo eso lo entrega el distrito, lo que es papelería, y después los chicos se hacen cargo de lo que es discusión y ponen un lugar como para ir recibiendo la ropa. Podían salir también a la casa y casar por casa, tener una sede en algún lugar que lo han hecho, fueron a la plaza, hicieron así como una sede. Entonces, empezaron a entregar papelitos para que la gente supiera cuándo iban a recolectar la ropa. El próximo sábado, en el radio, en nuestra sede del Club de León. ¿Y cómo fue, en este caso, esta campaña? ¿Hubo gran repercusión? ¿La gente se acercó? ¿Hubo grandes relaciones? Realmente, ellos se manejaron con notas a las radios por medio de la setilla de prensa y no llegaron a tiempo, por esto de fin de año, a hacer algo que hubiera sido, por ejemplo, ideal. O sea, que no llegaron a hacer ninguna nota en ningún parque. En el punto de la radio. En el punto de la radio. Y la ropa que han juntado es increíble. La gente, desde hoy, sigue yendo al club para preguntar si hicieron lo que hicieron. Y ellos ahora nos están separando lo que es ropa de niños, adolescentes y adultos. Para llamar a un lado, porque ellos ahora mandan a las instituciones que más lo necesitan. Están pensando en comedores. ¿Ya visualizaron alguno en particular? Los chicos más chicos y también los adultos. ¿Visualizaron algún comedor en particular o alguna institución? Están hablando, creo, que el que van a... Creo que es el que es móvil, que pertenece a la asociación de ATE. Sí. De trabajadores del Estado, que creo que va rotando en algunos lugares. Porque el centro educativo complementario, que es por ahí en la ciudad, uno de los que más lo necesita, o alguna que otra escuela, como puede ser la 10 o la 14, y ahora estamos en época de receso. Entonces, no pueden contar con entregar a esas personas. Entonces, la idea es llevarlo al comedor y que la gente del comedor, de acuerdo a la necesidad de la familia, pueda entregar ropa de niños, de joven y de adulto. Para toda la familia entregaría la ropa. Eso es lo que quizá me iban a hablar ahora, calculo que esta semana. A comparación de años anteriores, ¿sienten que han tenido más repercusión en esta última campaña del año? Yo creo que sí. Igual estuvieron bastante este año por otros problemas que habían tenido internos ellos, que no se podían juntar algunos chicos con estudios avanzados de necesidad. Este año fue conflictivo para juntarse ellos. Entonces, no pudieron hacer muchas cosas como venían haciendo en otros años. Pero realmente finalizaron el año bárbaro. Porque hay que reconocer que en muy poco tiempo, pero bien organizados, lograron hacer una campaña excelente. ¿Todavía hay tiempo de aquellos que aún no se están enterando de la campaña de ropa para que se puedan acercar? Sábado 28, en ese horario de 10.30 a 1 de la tarde, nos volvemos a juntar ellos. O sea que seguimos recibiendo ropa, más allá de la campaña. Que la campaña para nosotros haya finalizado. Como estamos todavía seleccionando la ropa, todavía aceptamos, obviamente. Alguien que tenga bienvenido sea. Este sábado la recibimos. Canal 6 Noticias. Te acompaña en la mejor época del año. C6N.TV. Estás informado.